En la actualidad hay muchos de nuestros compañeros municipales que están por debajo de la canasta básica. Cobran menos de 60.000 pesos. Hay que levantar el piso de los sueldos el 20%. El municipal es la cara de la municipalidad. Debe recibir ropa, cobrar los adicionales que corresponden y mejorarles el sueldo. Dignificar al trabajador municipal es ponerlo a la par de las obras millonarias que se realizan en nuestra ciudad. El 14 de noviembre votá a Jorge Rú Intendente. Sergio, el Pollo Viola, concejal. Un futuro mejor está llegando. Jorge Rú Intendente, Pollo Viola, concejal. Jorge Rú Intendente, Pollo Viola, concejal. Más futuro y más salud para Puerto San Martín. Más futuro y más salud para Puerto San Martín. El 14 de noviembre votá a Jorge Rú Intendente. Sergio, el Pollo Viola, concejal. Un futuro mejor está llegando. El 14 de noviembre votá a Jorge Rú Intendente.